Muy bienvenidos y bienvenidas a todos los presentes. En este día sábado 13 de mayo, el día de hoy iniciaremos el curso de Nuevas Tecnologías y Educación impartido por el profesor Alberto Cugú, quien es abogado de la Universidad de Chile, doctor de la Universidad de Londres y máster en Derecho de la Universidad de Nueva York. Actualmente se desempeña como profesora en la Universidad Austral de Chile y nos expondrá el día de hoy. Les recordamos a todos los presentes que el curso se dividirá en dos partes, primero con una parte expositiva y luego con una parte de preguntas de todos los presentes. Quienes deseen desarrollar preguntas pueden hacerlo por el chat o bien levantando la mano y se les activará el audio. Profesor, tiene su tiempo. Muchas gracias Isidora, gracias por las palabras ahí de bienvenida y también bienvenido a todos y a todas que están acá sábado de mañana. Pero qué bueno que estén acá motivados por estos temas. Yo voy a hablar hoy día sobre educación o derecho a la educación y nuevas tecnologías. Concretamente esto es parte de una agenda de investigación que vengo desarrollando con el apoyo del Estado chileno. Concretamente en temas de igualdad y no discriminación, que es mi punto de interés. Y el modo en que las nuevas tecnologías reproducen o generan o van derivando en nuevas formas de discriminación. Sin embargo, en el camino me topo siempre con otros derechos sociales o cuya realización o cuya materialización por parte del Estado cada vez más está sujeta a procesos de digitalización. Y en ese contexto es que voy a tratar de hoy día contarles un poco lo que he ido investigando a propósito de nuevas tecnologías y derecho a la educación. Y en concreto vamos a hablar de procesos de automatización e inteligencia artificial en la realización del derecho a la educación. Y evidentemente cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos. Para eso les traje una pequeña presentación. Mi idea es hacer una presentación, como decía ya Isidora, en una primera parte para después sobre todo avanzar algunas ideas en materia de... O sea, sobre todo plantearles preguntas y cuáles son las cosas que ustedes creen están en juego en el momento en el que estamos. Porque estamos viendo un momento, como dirían los expertos en inteligencia artificial, como de mucho hype. O sea, de mucha moda, estamos como en la cresta de la ola, pero realmente no tenemos mucha evidencia. O diría yo, casi nada. De evidencia sobre el impacto que tienen las nuevas tecnologías en el derecho a la educación, sobre todo después de la pandemia. Y de los números terribles con que nos dejó la pandemia en materia de educación. No solamente en la educación primaria y secundaria, sino que también en la educación superior. Entonces, primero voy a hablar de... voy a hacer una breve introducción. Una breve introducción a la relación entre derechos humanos y tecnologías, sobre todo tecnologías digitales. Para después empezar a hablar un poco de cómo se realiza en concreto o cómo se implementan en la práctica las tecnologías. En el sector educacional y tratar de identificar tanto, repito, los beneficios como los riesgos. Yo creo que lo que es claro es que el catálogo de derechos humanos que se reconocen en el derecho internacional. Y que los Estados han adoptado de diferentes maneras. Ha tenido que actualizar sus compromisos. Parte importante de los tratados, recuerden, se discuten con posterioridad a la Segunda Guerra. Se discuten durante años. Los primeros tratados vinculantes entran en vigencia recién en el año 76. Pero la discusión que llevaban detrás era una que partió en la década de los 50. Con el trabajo de la antigua Comisión de Derechos Humanos. La celebración o la aprobación de los tratados o los pactos del 66. El pacto internacional de derechos civiles y políticos por una parte. Y el de derechos económicos, sociales y culturales por la otra. Pero que entran en vigencia en el 76. Es decir, en el momento en que entran en vigencia ya los desafíos del mundo eran distintos. De los desafíos que se habían tenido en cuenta cuando se debatió y cuando se propusieron las diferentes redacciones. Nos pasa lo mismo en América Latina, evidentemente, con el Pacto de San José. Que se discute ya a finales de los 50. Sobre todo en la década de los 60. Que se aprueba el 69, pero que ya cuando entra en vigencia la mayoría de América Latina tenía dictaduras. La mayoría de América Latina tenía desafíos muy distintos. Y eso, ¿para qué hablar después de los 90? Entonces, la idea de que el derecho internacional de los derechos humanos tiene que actualizarse según su desafío y su compromiso no es algo nuevo para nosotros. Pero yo diría que las tecnologías plantean un desafío particular en este sentido. Por la complejidad, por la sofisticación, por la disrupción y por la radical eficacia que prometen las nuevas tecnologías en la coordinación de cuestiones que hasta hace poco tiempo parecían impensables. Lo que sí está claro, al menos, ya voy a explicarles ese desafío. En qué consiste ese desafío y sobre todo qué es lo que podemos hacer en materia de derecho a la educación. Pero si hay algo interesante es que el derecho internacional de los derechos humanos parte del siguiente consenso. Y es que todos los derechos humanos aplicables en el mundo offline son aplicables online. ¿Qué quiere decir esto? Que ya temprano y sobre todo a partir de una resolución del año 2012 del Consejo de Derechos Humanos queda claro que aquí no vamos a crear nuevos derechos digitales o que vamos a reconocer derechos específicos, por ejemplo, articulados en una carta de internet. Sino que sencillamente vamos a considerar el mundo digital, el mundo virtual, el ciberespacio, etcétera, como se le llame, del mismo modo en que consideramos el mundo físico, si se quiere. Aunque vamos allá a ver que esa metáfora no es muy... O sea, que esa disyunción entre lo físico y lo digital o lo material y lo digital no es tan real por varias razones. Pero lo que está claro, al menos, es que no hay una opción de la comunidad internacional de derechos humanos por crear derechos especiales para los entornos digitales, sino que vamos a tratar de actualizar los compromisos que se discutieron y se aprobaron en otro tiempo para hacernos cargo de los desafíos actuales. Ahora bien, parte importante de lo que vamos a ver es que literalmente más del 95% de las tecnologías que los estados están implementando en el sector educacional está entregada a privados, por lo que se plantean todas las preguntas propias del derecho internacional cuando se trata de hacer responsables a los privados por violaciones a los derechos humanos. Y ahí necesariamente tenemos que hablar un poco de empresas y derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos en la era digital, y aquí un poco para introducir cuáles son los desafíos que surgen en el ámbito educacional, nos encontramos con lo siguiente, ¿no? Parte importante de la literatura que existe sobre la materia. Ha ido cambiando, pero cuando uno hace, por ejemplo, una revisión de literatura sistemática usando las bases de datos, más o menos hasta el año 2010, la única literatura que había sobre derechos humanos y tecnologías digitales era sobre privacidad, ¿no? Sobre el peligro que entrañaba las tecnologías digitales para la privacidad. Recuerden, más encima, que ya en los años 2000, con el nacimiento de redes sociales, con la posibilidad de coordinarse, por ejemplo, en materias de libertad de expresión, para coordinar protestas, el caso de la primavera árabe siempre se le llamó la revolución de Facebook, ¿no? Entonces, a principios de los 2000, e incluso ya en el pic de la primavera árabe, hablamos de las tecnologías como una suerte de emancipación, con un poder emancipador, y resulta que diez años después, y ya hoy en día, en el 2023, estamos hablando de las tecnologías como una distopía para los derechos humanos, estamos hablando de las tecnologías como una amenaza para los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, esas cosas han cambiado, pero si uno tuviera que resumir la literatura, sobre todo académica, y la cantidad de trabajos que se han hecho sobre la materia, es prevalentemente literatura sobre privacidad, ¿no? Si uno incluso mira los reportes de las empresas que proveen de servicios, por ejemplo, en materia educacional, a los estados, ¿no? Sobre todo las más grandes, las que se conocen como las Big Five, ¿no? Las cinco grandes empresas tecnológicas del mundo, consideran que los riesgos en materia de derechos humanos principalmente van por esa vía, por la privacidad, por la ciberseguridad, o la seguridad de los datos, o la propiedad de los datos incluso, pero poco hay sobre igualdad y no discriminación, o sobre otros desafíos, por ejemplo, que surgen a propósito de los derechos sociales. Cuando hablamos de tecnología hoy en día, en general hablamos de algoritmos, siempre hablamos de discriminación algorítmica ahora, transparencia algorítmica, vamos a hablar de educación algorítmica, etcétera, etcétera. Siempre le ponemos lo algorítmico, ¿no? Como un adjetivo para dar cuenta de su mayor sofisticación, pero en verdad la palabra algoritmo como una secuencia de instrucciones es algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. La única diferencia es que hoy en día las capacidades de computación, de cálculo, de almacenamiento de datos es lo que ha permitido un salto, diríamos, significativo con respecto a los procesos automatizados que ya, por ejemplo, los estados venían manejando, por ejemplo, en materia de educación, ¿no? Por ejemplo, sistemas de gestión que trataban de centralizar la información estatal, por ejemplo, de los alumnos, de los docentes, sobre todo en aquellos países con educaciones estatales más robustas. Pero yo diría que no solamente hay un tema de capacidad de cálculo, como vamos a ver, sobre todo por la aplicación de la ley de Moore, y algunas leyes como propias de la evolución de las tecnologías, que hoy en día dan cuenta de que no solamente ha aumentado la capacidad de cálculo, la capacidad de almacenaje, la capacidad de computación, sino que también ha habido saltos significativos en el sentido de tecnologías que, por ejemplo, pueden, por ejemplo, aprender a tomar decisiones sin necesidad de supervisión humana, ¿no? Encontrando patrones, encontrando correlaciones estadísticas, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver cómo, por ejemplo, estas técnicas de aprendizaje de máquinas o del famoso machine learning se aplican en educación, y también técnicas de deep learning, que son aquellas que, por ejemplo, procesan datos basados en redes neuronales artificiales que funcionan de algún modo tratando de imitar la plasticidad cerebral del cerebro, a veces el cerebro no llega siempre por la misma vía a tomar sus decisiones, sino que a veces cuando hay una que está fallando, por ejemplo, y eso está bien demostrado en los estudios de neurociencia, empieza el cerebro a buscar por otras formas, no a llegar a las mismas o a decisiones equivalentes. Vamos a ver que muchos de los dispositivos o técnicas de inteligencia artificial que se están aplicando hoy en día en la educación tienen como base técnicas de deep learning, y no solamente pura correlación estadística, sino que hay algo también como misterio y magia en la forma en que estos toman sus decisiones, y por eso ya la literatura, sobre todo los libros de Frank Pascual, un profesor o un jurista que trabaja hoy en día en el Comité de la Casa Blanca para la Regulación de la Inteligencia Artificial, empezó a hablar de las cajas negras, esta idea de, hay como un black box, de que toma una decisión, asumimos que es más o menos racional, y le creemos, hay un sesgo de automatización en el sentido de que no sabemos cómo funciona, pero creemos que lo que está haciendo tiene algún correlato racional, sobre todo porque hay operaciones estadísticas detrás que van encontrando patrones que me permitan decir que los niños que les gustan los poodles de color blanco, no sé si conocen esos perros, son aquellos que por ejemplo tienen mayor posibilidad de reprobar las asignaturas, y por lo tanto la escuela debería por ejemplo focalizar sus recursos en ese tema. Todos esos temas de no saber cómo se están tomando las decisiones y la masividad con que los estados están adoptando estas tecnologías, evidentemente nos plantea preguntas en materia de responsabilidad del estado, sobre todo si es que, repito, un 95% más o menos aproximado de las tecnologías que están utilizando los estados en educación, dependen o son tecnologías desarrolladas por empresas privadas. O sea, desarrolladas y en algunos casos implementadas. El caso de Google Education es como el más famoso. Google Education le presta servicios a sistemas de educación de países completos. Y además el hecho de que se están aplicando mucho en educación. ¿Cuál es el problema? ¿Qué parte importante de las tecnologías digitales funcionan con esta idea del dato? El dato es la unidad básica de información que permite a estos sistemas funcionar, que permite sobre todo a los sistemas de tecnologías que se aplican en educación tomar decisiones o funcionar como el fundamento de decisiones que son relevantes para la vida de las personas, sobre todo si es que consideramos que la educación es un proceso continuo de desarrollo de la personalidad humana, ¿no? Como dice el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. O es que es como un proceso continuo de desarrollo de la personalidad, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que en los datos está la magia, ¿no? Está la extracción de valor. De hecho, muchos hoy en día hablan de que la economía digital viene no solamente a representar una nueva forma de gestión de las decisiones, sino que también constituye el nuevo petróleo, ¿no? La nueva cierta forma de extraer valor de las actividades de las personas, ¿no? Y el dato en ese sentido no es algo que está ahí, no es como el petróleo, que eso sí, o sea, sería mi cuestionamiento a esa metáfora sería que el dato no es como el petróleo en el sentido que está ahí esperando a ser descubierto, sino que es un producto social. Vamos a ver que todos los datos que se utilizan en educación son necesariamente abstracciones de contextos reales, ¿no? Si es que hoy en día hay algoritmos como el que se utiliza en la subsecretaría de la niñez, ¿no? O sea, en Chile, ¿no? En que, por ejemplo, para tomar decisiones de cuándo enviar a un niño a una familia de acogida o a un centro de internación, por el hecho de que es más probable que ese niño sufra vulnerabilidad, y esa decisión se toma por un algoritmo en base a datos que, por ejemplo, nos informan si los padres, el padre o la madre, estuvieron en algún establecimiento penitenciario o estuvieron privados de libertad, si pasaron por algún programa de drogas del Estado, en qué barrio viven, cuál es el código postal, etcétera. Esos son todos datos que son necesariamente productos sociales, son elaboraciones, son constructos sociales que nos dan cuenta efectivamente del contexto, ¿no? Por eso los programas se equivocan en ese sentido, por la necesaria abstracción que representan los datos, que son, repito, abstracciones registradas, como dice Sadowski, del mundo creado y valorizado por gente usando tecnología, y la gente que diseña e implementa estas tecnologías tienen un interés y un interés económico, ¿no? Y por eso, por ejemplo, ya se está hablando del capitalismo de la vigilancia en un terreno baldío, en el sentido de que solo un tercio de los países a nivel mundial, por ejemplo, tienen legislaciones en materia de protección de datos, y si es que el dato es la nueva unidad económica, que es la base de las nuevas formas de extracción de valor, entonces es problemático que, por ejemplo, estemos recolectando masivamente datos de nuestros estudiantes, por ejemplo, con Google Education, y los escándalos que tuvieron lugar en España y en Estados Unidos durante la pandemia, donde se dio cuenta de que, por ejemplo, Google estaba recolectando datos de todos los niños del sistema educacional español, datos tan relevantes como las páginas que visitaban, como el tiempo que se quedaban en cada página, como la georreferenciación, etcétera, etcétera, ¿no? Si eso no es información que permite a Google eventualmente vender esas bases de datos, ofrecer nuevas formas de avisaje selectivo, estos targeted ads, entonces, ¿qué es, no? Como diría esa canción de la versión, ¿no? O sea, cuando decía, si esto no es una dictadura, ¿qué es? Bueno, uno diría, si esto no es capitalismo, una nueva forma de capitalismo, entonces, ¿qué es, no? Sobre todo en la medida en que mejor información individualizada sobre nosotros, por ejemplo, a través de nuestros IP, las páginas que visitamos, cómo nos comportamos, qué preferimos, cuánto nos quedamos, cuántas veces le hacemos clic, cuánto nos demoramos, qué capacidad de atención tenemos, toda esa información relevante para que nos ofrezcan productos, para que nos vendan paquetes, etcétera, etcétera, ¿no? Y repito, quizás lo más grave es que para esta introducción que estoy haciendo a temas de educación, para la economía digital lo que importan no son los datos, por lo tanto, quizás lo que importan, o sea, no son los datos personales, no son aquellos datos personales que nos permiten identificar a una persona, o que hacen que una persona sea identificada, o sea identificable, sino que en verdad lo que agrega valor, podríamos decir económico, son los metadatos, ¿no? Los metadatos son formas de agrupar a personas en diversos grupos, y que muchas veces, vamos a ver, no corresponden necesariamente con categorías protegidas, por ejemplo, por el derecho a antidiscriminación, el hecho de que se correlacione a hombres que juegan la cross, y que les gusta escuchar Eminem, ¿no? Con aquellos que son más productivos en empresas del sector tecnológico, ¿no? Porque así son, vamos a ver, por ejemplo, o así funcionan los algoritmos de reclutamiento y selección. Hoy en día, por ejemplo, de las empresas incluidas en el ranking Forbes, las 500 empresas de mayor valor bursátil en Estados Unidos, el 95% de ellas está utilizando algoritmos de reclutamiento y selección. Y lo que hacen esos algoritmos de reclutamiento y selección es justamente, por ejemplo, analizar automatizadamente los currículum, agrupándolos de acuerdo a los criterios que permitirían que esas personas sean más productivas, menos dispuestas a sindicalizarse, menos problemáticas, menos problemas de salud mental, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el tema parece ser, no es la anonimidad, ¿no? No es la privacidad de los datos, ¿no? De hecho, a las empresas no les importa conocerte a ti a través de tu nombre, no les importa conocerte a ti a través de tu dirección específica, ¿no? Basta con anonimizar esos datos, ponerlos en correlación con otros y a partir de ahí generar valor económico, ¿no? Porque lo que agrega valor es justamente lo que permite a los algoritmos hacer correlaciones estadísticas que les permitan, por ejemplo, a las empresas ahorrarse el tiempo de tener que leer con lujo de detalle de cada uno de los currículum y hacer asociaciones que pueden ser a veces espurias, a veces puramente contingentes, e incluso profundamente absurdas, ¿no? Cómo, qué mujeres son más productivas para cierto tipo de trabajo, son aquellas que les gusta el chardonnay, aquellas que les gusta salir los fines de semana y ver a Alicia Keys, etcétera. Bueno, son cosas que no necesariamente se correlacionan o que no son con las categorías protegidas del derecho antidiscriminación, no son cuestiones que necesariamente se correlacionan con las categorías con las que nosotros hemos creído que hay que atacar, ¿no? Es justamente la arbitrariedad de las decisiones públicas y privadas, ¿no? Entonces, los datos, quiero comentarles acá, cumplen funciones capitalistas esenciales, ¿no? Proveen de ventajas competitivas a los algoritmos, más y mejores datos permiten mejor funcionamiento de las aplicaciones, ¿no? En la medida que Uber tiene más, por ejemplo, conductores que descargan la aplicación y están operando en la ciudad, entonces yo puedo proveer un mejor servicio, ¿no? A través de la geolocalización puedo enviar autos a los clientes de manera mucho más rápida, puedo ser mucho más eficiente en la utilización de estos activos de capital que proveen los propios conductores, etcétera, etcétera. Hacen posible la optimización y flexibilidad de procesos productivos e incluso de todo tipo de procesos, ¿no? Y por eso, por ejemplo, los colegios que tenían ya, o los establecimientos educacionales que ya tenían procesos de digitalización en marcha durante la pandemia pudieron fácilmente adaptarse, ¿no?, a los nuevos entornos. El caso, cierto, de Uber era bien interesante también, o RAPI, que, por ejemplo, una vez que se decretan las cuarentenas al comienzo de la pandemia o las prohibiciones de desplazamiento, rápidamente estas aplicaciones pasan a convertirse en logística, ¿no?, en empresas de logística, ¿no? Entonces Uber saca Uber favores o Uber pedidos, RAPI hace una nueva como cadena de logística, en el fondo sacan un hub, ¿no?, de trabajo, Uber hub, que se llama, que permitía a los trabajadores, de acuerdo a sus preferencias y de acuerdo a los datos, por ejemplo, enviarles nuevas ofertas de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, muchas veces podríamos decir que el elemento visible de las actividades, de las plataformas y de todas las aplicaciones de la economía digital muchas veces no es el que está produciendo valor, ¿no? El gerente de Uber hace un año pasado, un par de años, dijo algo así como el gerente de Uber para América Latina, ¿no? Dijo algo así como nosotros queremos ser el sistema operativo de la vida de las personas, ¿no? Y en ese sentido, lo que él estaba dando cuenta es que, en verdad, el transporte no es la actividad principal de Uber, ¿no? La principal actividad de Uber es la recolección de datos de nosotros como usuarios, de los conductores, etcétera, etcétera, para que nosotros podamos proveer de datos de cómo nos comportamos, qué es lo que hacemos, cómo nos queremos y así. Por ejemplo, perfilarnos como agentes económicos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes no hacen nada con los términos y condiciones de Uber, si ustedes no dan los permisos necesarios en sus teléfonos inteligentes, lo que hace Uber, por ejemplo, a través de la aplicación de Google Maps, ¿no? Porque además Uber tampoco desarrolló un mapa propio, es que ustedes están proveyendo sus datos de geolocalización aunque no estén usando la aplicación. Yo los llamo ya a ir a la configuración de su teléfono y hacer eso. O sea, prohibir la posibilidad de compartir datos con aplicaciones mientras no se estén usando estas aplicaciones. Por ejemplo, datos de geolocalización. Otra cuestión interesante es que muchas veces se habla hoy en día de la cloud technology, de tecnologías digitales, de la nube, de algo que es como bien etéreo, ¿no? Cuando en verdad... Toda la tecnología digital hoy en día depende de materialidad, ¿no? De hecho, todas las investigaciones que dan cuenta de la cantidad de dióxido de carbono que se está utilizando por parte de las tecnologías digitales o el impacto climático de las tecnologías digitales, la cantidad de agua o de energía que utilizan los data centers de Google, por ejemplo, o de las grandes empresas, da cuenta de que la metáfora de la nube es un poco equívoca, ¿no? Sobre todo si uno ve, por ejemplo, estos cables interoceánicos, que son los que permiten la extracción, sobre todo, de valor y el alojamiento en data centers que en general están en Estados Unidos. Ahí ustedes ven en América Latina como todos los cables, de algún modo, están conectados con Miami. Miami es el gran centro recolector de datos, ¿no? Al menos de América Latina, ¿no? Lo que da cuenta un poco esta nueva, si se quiere, se habla de la nueva colonialidad de los datos, pero básicamente si es que empresas tecnológicas están prestando sus servicios en sistemas educacionales que recolectan más y más datos de nosotros como personas que operamos en entornos digitales en todos los ámbitos, ¿no? Hoy en día estamos comprando por Mercado Libre, por Amazon, haciendo esta misma charla por Zoom, ¿cierto? Bueno, la pregunta es en dónde están quedando alojados esos datos que, aunque anonimizados, permiten a las empresas tener un mejor conocimiento de nosotros, anónimos, un número de IP como agentes, cierto, económicos, ¿no? Lo más importante es decir que si bien venimos aplicando tecnologías en el ámbito educacional desde hace bastante tiempo, ¿no? De hecho, ahí pongo el caso 5, ¿no? Que es el caso famoso de la Unidad Popular en Chile, ¿no? En el año 70, 71, el caso 5, esta como revolución cibernética de tener a todas las empresas estatales en ese momento del gobierno de Salvador Allende unidas por un mismo sistema de control y de gestión de la información, ¿no? O sea, ya los procesos de burocratización y automatización de procesos son bien conocidos en el mundo entero, pero yo diría que la locura de las tecnologías, el hype en el que estamos metidos ahora, cambia totalmente el escenario. No solamente por la ley de Moore, que dice que aproximadamente cada dos años se duplica el número de transistores en un microprocesador, es decir, cada vez es más pequeña el espacio que necesitamos para tener mayor capacidad de computación, mayor capacidad de análisis de datos, por ejemplo, sino que también la ley del cambio acelerado, ¿no? Este futurologo que se llama Ray Kurzweil, que claro, habla un poco de que el cambio acelerado es un incremento en la tasa de progreso a lo largo de la historia, lo que está generando efectivamente que, por ejemplo, desde noviembre, de noviembre pasado, cuando sale el famoso ChatGPT o esta utilización masiva de dispositivos de inteligencia artificial generativa, hoy en día estamos a mayo, seis meses después, y hablamos ya de una locura, ¿no? Ya en el grado de sofisticación de estas herramientas que se lanzaron en noviembre pasado. El poder entonces del Big Data está aún por verse, sobre todo porque los datos que se han generado para el análisis en los últimos dos años son más grandes que todos los datos generados en la historia humana hasta antes, por ejemplo, del 2003. Los costos marginales de los datos son cercanos a cero, son reproducibles de manera muy fácil, ¿no? Y además vamos a ver que mayor cantidad de datos llevan a mejor precisión, mejor capacidad analítica, mejor capacidad predictiva de los algoritmos, y por eso hay una tendencia evidente a la concentración, ¿no? Es decir, mayor cantidad de datos llevan a mejores decisiones o a decisiones más eficientes, lo que hace que, por ejemplo, en el caso, me pongo mucho en el caso de Uber, porque luego lo vengo estudiando hace tiempo, ¿no? Es decir, mayor cantidad de usuarios, mayor cantidad de conductores llevan a transportes más eficientes y, por lo tanto, permiten bajar los precios, disminuir los tiempos de espera, disminuir los tiempos de utilización de los bienes de capital, es decir, la cantidad de tiempo que pasa el auto, por ejemplo, desocupado entre usuario y usuario, ¿no? Entonces, por eso es muy difícil para compañías pequeñas, ¿no? Entrar sin que las grandes se los coman. Hay una tendencia, producto de los efectos en red, a la concentración de capital, ¿no? Y por eso, hoy en día, cuando uno ve los rankings del valor pulsátil de las empresas, ya no hay compañía de petróleo, ya no hay electrodomésticos, ya no hay automotoras, hoy en día incluso las diez primeras son todas empresas relacionadas con datos. Todas, salvo, podríamos decir, claro, el caso de Apple, que es la única que diseña como hardware más duro, ¿no? Que hoy en día, además, está mucho más abajo. Ese ranking es del 2016, pero ya el 2016 se venía adelantando esta tendencia. La tecnología es lo que hoy en día está generando, o lo que se espera que en el futuro genere valor. Más encima, las empresas no son sustentables, ¿no? En la medida en que son empresas que tienen pérdidas, pero aún así siguen obteniendo inversión de capital, producto de que se espera que con la cantidad de datos que se está recolectando, se pueda en el futuro, como diría el gerente de Uber para América Latina, ser el sistema operativo de la vida de las personas. De modo que haya una empresa que conozca tanto de nosotros mismos, que sea capaz de ofrecernos los mejores precios o los precios que nosotros estamos dispuestos a pagar, ¿no? Porque no todos estamos dispuestos a pagar lo mismo por las mismas cosas. Puede haber una extracción de valor. ¿Cuánto es lo que la empresa puede extraer mayor, o en su mayor medida de mí, es algo que, por ejemplo, puede hacerse con esa información? Si a mí me gusta, no sé, yo, claro, yo durante mi infancia pasé viendo una cantidad de partidos de fútbol, veía segunda división rumana, polaca, checa, y claro, ¿qué pasa si como conocen esos datos de mí y bueno, ven cuánto yo estoy dispuesto a dar por, qué sé yo, una camiseta de fútbol de un club de cuarta división, ¿cierto? Polaca, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que permiten estas plataformas, entonces, es una concentración de capital que es preocupante, sobre todo si es que nosotros vamos a el tipo de tecnologías que se están aplicando en educación, en donde la masividad de recolección de datos de los estudiantes es tan rica, ¿no? Es tan variada, es tan susceptible de ser capitalizada en términos de valor bursátil, que es uno de los mercados más millonarios que hay en el mundo, ¿no? Vamos entonces viendo cómo todo esto que yo les he dicho, ¿no? De manera introductoria, se aplica en materia de educación. Cuando uno ve el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incluso cuando uno lo compara con el artículo sobre el derecho a la educación, del protocolo de San Salvador, uno se da cuenta de que no hay nada en específico referido a la aplicación de tecnologías en relación o en torno a la realización del derecho a la educación, ¿no? Sin embargo, hay algo que es muy potente, ¿no? Y es que el derecho a la educación se califica, ¿no? En el sentido de que es, diría yo, uno de los derechos humanos en que mayor contenido sustantivo, que es muy difícil de precisar, está involucrado en su realización. Es decir, en donde mayor sustancia y ganas de orientar la finalidad o el modo de cumplimiento de estos derechos se plantea, ¿no? Yo diría que esta idea de que la educación, por ejemplo, debe orientarse al pleno desarrollo de la personalidad humana y al sentido de su dignidad que tiene que permitir a las personas participar efectivamente en una sociedad libre donde la comprensión, la tolerancia, la amistad entre las naciones, entre los grupos raciales, étnicos y religiosos, para mí es lo más importante. Todo lo que viene después, por ejemplo, en las secciones de después, tiene que ver con, claro, el modo de cumplir ciertos derechos sociales, el contenido mínimo, por ejemplo, de la gratuidad y del carácter universal de la enseñanza primaria y así sucesivamente, ¿no? Más allá de la libertad de enseñanza, etc. Pero yo diría que si hay algo que es relevante en el modo en que debemos implementar las nuevas tecnologías en la realización del derecho a la educación está en esta primera parte, ¿no? ¿En qué significa el pleno desarrollo de la personalidad humana cuando hay tecnologías de inteligencia artificial que están modificando profundamente la experiencia de los estudiantes en el aula, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la dignidad de las personas cuando, por ejemplo, diversas escuelas están aplicando tecnologías que reducen las instancias de interacción humana y que tienen, por ejemplo, un porcentaje importante de las horas a los alumnos sentados frente a un ordenador, ¿no? ¿Qué significa la utilización de tecnologías de inteligencia artificial generativa o de procesamiento natural de lenguaje que tienden a uniformar formas de escribir y que tienden a penalizar, por ejemplo, formas de comunicarse de minorías étnicas, de minorías raciales, etc. Y aquí quizás referirme ya no solamente al derecho internacional vinculante, sino sobre todo a la Agenda 2030 en materia de desarrollo sostenible y en específico a los objetivos de desarrollo sostenible, donde se establece que tenemos que garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. En materia de los indicadores necesarios para el cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible 4, en un principio se habló mucho de cuestiones básicas en materia de política social, indicadores súper básicos en materia de política social, que son, por ejemplo, los indicadores que hoy en día deben cumplir los estados latinoamericanos al momento de realizar su informe ante el grupo de trabajo del protocolo de San Salvador, del cual formo parte y estamos revisando los informes de los países y yo me he dado cuenta, al menos que, por ejemplo, entre esos indicadores no hay indicadores relativos a la utilización de nuevas tecnologías. Entonces es algo muy lento, ¿no? La adopción por parte de la comunidad internacional o la consideración de que las tecnologías son vitales es, por ejemplo, bien potente cuando nos damos cuenta de que, por ejemplo, en todas estas encuestas e informes que hizo la UNESCO o que han hecho diversos organismos de Naciones Unidas donde se dice, claro, el efecto del COVID, ¿no? De la pandemia, de tener escuelas cerradas, de tener colegios poco preparados en materia de tecnología, de una brecha digital que era una locura, ¿no? Nosotros conocimos esas noticias en la pandemia, ¿cierto? De niños haciendo tareas o asignaciones escolares, ¿cierto? En contextos muy precarios con algún teléfono inteligente que funcionaba tarde, mal y nunca, pero la pérdida de educación fue una locura, ¿no? Es decir, ya hay varias mediciones que hablan de la cantidad de años que perdimos en materia educacional producto de tener las escuelas cerradas, producto de la brecha digital, y las tecnologías al final fueron algún paliativo, pero en ningún momento van a poder suplir esas pérdidas de enseñanzas que tuvimos. Si bien tenemos hoy en día tasas de matriculación histórica de niños, niñas y adolescentes, todavía tenemos un 20% de niños sin acceso a la escuela, tenemos más del 50% de los niños, niñas y adolescentes que no alcanzan estándares mínimos en materia de lectura y matemáticas y tenemos ya que, por ejemplo, ciertas mediciones que hablan de que dos semanas de escuelas cerradas generaron pérdidas en las pruebas comparativas que permiten medir las competencias de los estudiantes. En Chile tenemos el CIMSE, pero hay la prueba PISA, que se conoce entre los países de la OCDE que permite hacer comparaciones. De lo que dan cuenta esos indicadores es que aquellos países que cerraron más tiempo sus escuelas y que menor preparados estaban en relación a tecnologías digitales son aquellos que más sufrieron o cuyos alumnos. ¿A qué los llamo hoy en día? Es a ir un poco más allá de la moda y todos estos titulares, ¿cierto? De que los computadores nos van a matar, nos van a reemplazar, van a decir con quién nos vamos a casar, etcétera, etcétera. Y todo esto es como más allá de la moda. Yo diría que tenemos que preocuparnos de verdad, de entender cuáles son los beneficios que puedan traer las tecnologías, cuáles son los riesgos y cuáles son las posibilidades reales que tienen las tecnologías de hacerse cargo de nuestras necesidades. ¿Cuál es el problema? Que la evidencia es súper escasa sobre cómo la inteligencia artificial puede mejorar o puede traer beneficios reales al sector educacional. ¿Cuáles son los resultados de la inteligencia artificial en el aprendizaje y que nos lleven, por ejemplo, a mejorar el modo en que hoy día enseñamos? Si acaso puede ayudar de verdad a los docentes, si puede rebajar, por ejemplo, o alivianar la carga de los docentes de modo que los docentes dediquen más tiempo a las cuestiones que saben hacer mejor, que quizás es la empatía, es como la buena onda con los estudiantes antes que la transmisión de conocimiento. Y yo diría que el gran problema es que no hay evidencia. Cuando uno busca en la literatura y sobre todo busca en los paneles de expertos de la UNESCO, cuando busca en los paneles de expertos de la OCDE, por ejemplo, en materia educacional, si hay algo, hay un consenso técnico, es que no tenemos evidencia científica sobre si acaso la inteligencia artificial aplicada en el aula funciona o no funciona, ¿no? Sobre todo porque la inteligencia artificial, como vamos a ver, si uno se basa, por ejemplo, en la definición de inteligencia artificial del Instituto Alan Turing, que dice que es más o menos la aplicación de tecnologías que permitan reemplazar actividades humanas en ciertos casos, si es que ese es el enfoque que vamos a utilizar, si es que nuestro, si el rollo o la obsesión de las empresas que están prestando servicios es reemplazar a los docentes, reemplazar la actividad educativa, entonces es porque estamos muy mal. Aquí hice una breve taxonomía de las aplicaciones de la inteligencia artificial en la educación, hay inteligencia artificial orientada al estudiante, sobre todo, por ejemplo, herramientas diseñadas para apoyar al aprendizaje y la evaluación, el caso de Moodle, el caso de, vamos a ver a varias, pero el caso de sistemas de tutoría inteligente, sistemas de agentes enseñables, robots, humanoides que permiten interactuar con los niños, casos de inteligencia artificial generativa, etc., ahí está lleno de inteligencia artificial orientada al estudiante, hay muchísima también inteligencia artificial orientada al docente, ya vamos a ver también algunos casos súper interesantes que permiten a los docentes construir más y mejores experiencias en el aula y también, sobre todo, inteligencia artificial orientada al sistema, o a la gestión de instituciones educativas, ya vamos a ver algunos, en Chile hay varios programas, aquí en mi universidad también tenemos un programa que, por ejemplo, me avisa cuando hay estudiantes que están en riesgo de reprobar por el hecho de que, por ejemplo, no han consultado la plataforma virtual que tiene la universidad diseñada para eso, ¿no? Y, además, hay, diría yo, una tendencia actual que tiene que ver a que la interacción entre la inteligencia artificial y la educación va mucho más allá de las aulas, ¿no? De hecho, hoy en día se habla mucho del aprendizaje continuo, del aprendizaje asincrónico, del aprendizaje en toda hora, yo puedo, por ejemplo, aprender un idioma con Duolingo en momentos en que no estoy en el aula, en que no estoy en un contexto educativo formal, por lo tanto, hay mucho aprendizaje con la inteligencia artificial, que es mucho más allá o va mucho más allá de las aulas, hay aprendizaje sobre la inteligencia artificial que tiene que ver con la obsesión de varios países que tienen políticas educativas bien potentes en materia de STEM, ¿no? Estas Science, Technology, Engineers and Mathematics o que buscan, ¿no? Por ejemplo, hoy en día los incentivos de las becas que otorga el Estado chileno para estudiar en el extranjero están únicamente focalizadas en inteligencia artificial, artificial, eso ya nos habla de que los estados también están preocupados con que sus niños aprendan a programar, ¿no? El caso de Singapur es el más evidente, ¿no? Singapur tiene a todos sus niños de menos de siete años ya con capacidades para hacer programación de materia muy básica, pero también hay aprendizaje para la colaboración entre humanos y la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, cómo podemos, por ejemplo, interactuar con robots de manera que el aprendizaje sea lo más fluido posible, ¿no? Vamos entonces primero al uso de la inteligencia artificial para el aprendizaje y la evaluación, estamos hablando hoy en día de una cuarta revolución educativa que implica sobre todo la posibilidad de brindar acá estudiantes en cualquier lugar del mundo, hoy en día ustedes están acá en toda Iberoamérica un sábado, ¿cierto? Yo desde Chile, desde el sur de Chile, ofreciendo esta humilde clase, pero eso hoy en día se permite hacer en formas de interacción o formas de aprendizaje que van a lo largo de la vida que tiene que ver con servicios incluso de alta calidad, yo he tomado por ejemplo cursos de estadística de Harvard y del MIT, sin necesidad de pagar los 100 mil dólares que sale por ejemplo un máster allá lo puedo hacer incluso de acuerdo a mis capacidades, de acuerdo a mis tiempos, de acuerdo a mis preferencias, incluso de acuerdo a mis niveles de dificultad para qué yo quiero, ¿no? Es decir, personalizado, ubicuo, de alta calidad y a lo largo de la vida, ¿no? Quizás las aplicaciones más famosas son los sistemas de tutoría inteligente, ¿no? como el caso de Moodle, ¿no? Que permiten tutorías paso a paso individualizadas, que por ejemplo permiten ajustar el nivel de dificultad y por ejemplo orientarse de acuerdo a cuáles son mis puntos débiles y mis puntos fuertes como estudiante y de acuerdo a eso ofrecerme un camino óptimo para por ejemplo aprender matemáticas, ¿no? Quizás me cuestan mucho más ciertas operaciones algebraicas que otras, entonces para darme un refuerzo positivo Moodle me tira las que son más fáciles de modo que me voy encontrando como que me doy cuenta de que sí puedo puedo hacerlo me van dando refuerzo positivo y las más difíciles a mí pero quizás a otro estudiante que le cuestan mucho menos esas operaciones algebraicas, ¿no? Y que quizás le cuestan mucho más otras, ¿no? Otras operaciones no algebraicas de tipo matemático se las tira después, ¿no? Eso es algo que es una revolución eventualmente porque permite sistemas de tutoría que son individualizados a cada estudiante de acuerdo a los datos que tiene ese sistema de cada estudiante el caso de Moodle que permite hacer ese tipo de tutoría es algo bien potente también hay sistemas de aprendizaje basados en colaboración y diálogo que por ejemplo funcionan con procesamiento sistemas de procesamiento de lenguaje natural o chat GPT o inteligencia artificial generativa en que lo que se hace es aprender que los estudiantes hagan las preguntas o que respondan por sí mismos ciertas preguntas eso es lo que estamos haciendo por ejemplo hoy en día de hecho el otro jueves yo en mi curso en mi curso de análisis jurisprudencial tengo planificado hacer eso es decir ofrecerles formas de llegar a soluciones óptimas descubriendo por sí mismo cuáles son las cuestiones en juego por ejemplo en la resolución de un caso penal de casos criminales sin necesidad incluso de ser abogado ojo eso es lo más interesante estos sistemas de aprendizaje o basados en colaboración y sobre todo diálogo hoy en día adoptan por ejemplo un enfoque socrático de la tutoría que por ejemplo lo que evalúan y eso se está haciendo cada vez más es evaluar el prompt evaluar la pregunta evaluar la interacción del estudiante con la máquina y no la respuesta que la da la máquina que después el estudiante reproduce para que sea evaluada por su profesor lo que yo estoy evaluando y lo que voy a evaluar por ejemplo en mi trabajo del curso es eso es cómo el estudiante interactúa con la máquina el tipo de preguntas que hace cuánto se demora en llegar a la respuesta correcta cómo interactúa cómo chequea la información si es verdadera o falsa que le da la máquina también está lleno de herramientas que son muy similares a Tinder de la educación por ejemplo en que yo puedo conectar a estudiantes que están en distancias pero que tienen por ejemplo preferencias similares que tienen intereses similares puedo por ejemplo para hacer trabajo en grupo hoy en día hay Tinders que por ejemplo permiten para la realización de trabajo en grupo conectar a los estudiantes de manera que se potencien sus puntos fuertes por ejemplo un estudiante que es muy aplicado pero que es muy tímido versus otro estudiante que no es muy aplicado pero tiene mucha personalidad y mucha confianza en sí mismo mucha autoestima bueno cómo encontrar ese match perfecto que potencie la educación es algo que son herramientas que hoy en día existen también hay nuevos enfoques en materia de evaluación por ejemplo evaluación adaptativa de acuerdo repito a los puntos débiles de cada estudiante adaptativa y continua pero también hay casos de evaluaciones automatizadas de la escritura que eso está bien masificado hoy en día para reglas gramaticales básicas etcétera que evidentemente claro sirven para cuestiones muy básicas pero que quizás terminan negando la posibilidad de crear que tienen los lenguajes sobre todo lenguajes tan ricos como el castellano en donde cada país tiene sus propias tradiciones sus propias formas lingüísticas y claro la pregunta es cómo estos sistemas de evaluaciones automatizadas de escritura pueden terminar impactando desproporcionadamente en por ejemplo pueblos indígenas que utilizan el castellano de una manera muy vernacular o muy hablando en lengua propia etcétera etcétera y también están los casos más evidentes ahora sobre todo de robots o de agentes enseñables que permiten a los estudiantes porque los estudiantes se conviertan en profesores los estudiantes le enseñan a agentes enseñables hay un robot al que yo le tengo que enseñar por ejemplo que yo le tengo que enseñar sobre la importancia de los ríos para el ecosistema es un caso bien famoso creo que está en Marruecos o en España para enseñar sobre ciencias ambientales y ciencias ecológicas en donde los niños se convierten en profesores desde muy pequeños enseñándole a agentes virtuales y esto se traduce evidentemente todas estas tecnologías que yo he dicho son potentísimas para cierto tipo de grupos que han sido super castigados por el impacto desproporcionado que tienen metodologías de enseñanza que están hechas para la mayoría para los estudiantes normales pero que generan exclusión en cierto tipo de estudiantes por ejemplo en la biblioteca digital global que utiliza el asistente de voz de Google personas con dificultades de alfabetización pueden buscar libros con el comando de voz y automáticamente se les leen estos libros en voz alta generando un acceso al conocimiento de personas que no saben por ejemplo leer o sea que les cuesta mucho leer con dificultades de alfabetización por ejemplo está el caso de Detective una herramienta de selección que utiliza inteligencia artificial para la detección temprana de la dislexia super potente porque mientras antes ataquemos ese tipo de fenómenos más vamos a poder incluir estudiantes que de otro modo hasta ahora quedan excluidos del aula voces artificiales potenciadas por la inteligencia artificial para personas que no pueden hablar o que tienen problemas de voz o que tienen dificultades en el aula y en algunos casos diseñadas para que coincidan con la voz original de la persona reconocimiento y transcripción automático e incluso para personas que tienen otro tipo de discapacidades posibilidad de traducir conferencias en directo en lenguaje de señas como eso no va a ser una herramienta potentísima para mejorar la inclusión que es la parte más importante del objetivo de desarrollo sostenible número 4 aplicaciones de inteligencia artificial y realidad aumentada para ayudar a niños sordos si se fijan hay mucho en materia de discapacidad pero si nos hacemos cargo de las estadísticas en materia de discapacidad que hablan de que uno de cada cinco personas tenemos algún grado de discapacidad y todos sobre todo personas mayores van a tener grados de discapacidad creciente con las tasas de envejecimiento de la población evidentemente que estas herramientas son súper potentes en materia de inclusión robots inteligentes con capacidad de habla para estudiantes del espectro autista que les permiten interactuar con el tipo de emociones que son capaces de leer los estudiantes que tienen algún tipo de TEA o de transporto del espectro autista en sus diversos grados siempre hay críticas siempre hay fallas en estos funcionamientos pero hoy en día es posible hacerlo así por otra parte cuando hablamos de inteligencia artificial para capacitar a docentes y mejorar la enseñanza claro el problema es que parte importante de las aplicaciones que hemos visto se ha estado diseñando intencionalmente o no para reemplazarlos en lugar de tratar de ayudar o alivianarles la carga a los docentes que es lo peligroso de ciertas aplicaciones como el ministerio de educación chino tiene un programa que es súper potente que es el modelo del doble docente sobre todo en escuelas rurales y en zonas aisladas en China en donde hay una clase por videoconferencia que se hace por parte de uno o dos profesores en Beijing a las mismas escuelas de manera online a la misma hora el mismo profesor a través de una videoconferencia y que reciben orientación adicional por parte de un docente local que conoce quizás mejor las necesidades el contexto etcétera que quizás tiene mucho menos experiencia un profesor rural versus un profesor muy capacitado que hace esa misma clase desde Beijing ese evidentemente es un modelo que en el futuro muchos de sus críticos dicen va a permitir que esos docentes locales incluso puedan ser reemplazados por personas comunes y corrientes que ni siquiera requieran algún tipo de formación o eventualmente puedan ser reemplazados o sea ya las universidades están viviendo eso de hecho nuestra propia universidad y todas las universidades en general con la pandemia se dieron cuenta de que un profesor podía hacerse cargo de muchos más estudiantes y así disminuir los costos económicos que suponen los establecimientos docentes entonces si bien estas tecnologías han funcionado con esta obsesión de tratar de reemplazar la tarea docente el consenso técnico si ustedes ven por ejemplo la conferencia de Beijing de la UNESCO del 2019 que es el documento de soft law o de derechos suaves es decir que más o menos tiene o contiene las directrices sobre utilización de tecnologías en la educación da cuenta de que antes que reemplazo y a medida que las herramientas de inteligencia artificial estén cada vez más disponibles sean cada vez más accesibles cada vez más baratas para todos los países es probable evidentemente que el papel de los docentes cambie pero eso no puede implicar un reemplazo y no va a pasar eso porque la experiencia humana de la educación sigue siendo al menos desde el punto de vista de la evidencia lo que mayor impacto genera en la educación los docentes por lo tanto tendrán que adquirir nuevas competencias que les permitan trabajar con inteligencia artificial tratando de potenciar aquello que mejor saben hacer los docentes que es la empatía la interacción la comprensión el entendimiento etcétera etcétera quizás ya no van a ser tan importantes los profesores como transmisores de conocimiento sino que como experiencias de placer eso quizás es algo que es bien potente que quizás no nos hemos preguntado todavía desde el punto de vista de la inteligencia artificial en la gestión de la educación yo diría que es donde están más desarrolladas las tecnologías sobre todo por estos sistemas de información sobre la gestión de la educación que hoy en día permiten por ejemplo técnicas de reconocimiento facial para el control de asistencia técnicas de coordinación para la utilización de espacios comunes de manera que con menos espacio pero mejor utilizado o utilizado de manera más óptima podamos por ejemplo rebajar los costos de infraestructura y no tener que construir grandes infraestructuras utilizar espacios comunes de manera que sean utilizados por varios colegios al mismo tiempo control de asistencia tarea inspecciones escolares etcétera 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 y toda América Latina son analíticas de aprendizaje o lo que se conoce como people analytics o analítica de personas que se utiliza ya en la industria de manera masiva por ejemplo en materia de reclutamiento y selección de personal por ejemplo con los applicant tracking systems estas ideas como traqueo automatizado de perfiles o de trayectorias curriculares es algo que con los estudiantes si se puede usar nosotros sabemos tenemos los datos de nuestros estudiantes sabemos de donde vienen el nivel de vulnerabilidad de sus familias si sus padres estuvieron privados de libertad si estuvieron en algún programa de drogas si reciben ayudas estatales si han estado en algún tipo de programa de ayuda o asistencia social de otra forma si tienen problemas de salud mental porque consultaron los servicios de salud etcétera etcétera fíjense la cantidad de datos que se pueden ingresar ¿no? y cuáles son de esos datos aquellos que nos permitan realizar correlaciones estadísticas por ejemplo prediciendo el nivel de vulnerabilidad el riesgo de fracaso del estudiante y así por ejemplo se generan suertes de dashboards o tableros virtuales que van cambiando y le permiten a los colegios por ejemplo focalizar de mejor manera sus recursos ¿no? eso es bien fuerte ¿no? a mí me lo avisan por ejemplo mi universidad me dice mira estos estudiantes están con riesgo por tales y tales razones porque no han ingresado a la plataforma virtual no han contestado no han visto tus mensajes en el foro etcétera etcétera llámalos pregúntales qué les pasa pregúntales si tienen un problema pregúntales por qué qué te ha pasado tienen un problema en la casa etcétera etcétera entonces esas herramientas de focalización hoy en día se están utilizando en el caso chileno se utilizan incluso a principio de año le llega un informe al profesor diciéndole mira estos son tus alumnos con riesgo de reprobación por lo tanto como ponle atención dedícale más tiempo quizás porque los otros estudiantes están funcionando bien esas herramientas bien utilizadas son muy potentes ¿no? en la medida en que por ejemplo utilizando datos anteriores cuáles son los estudiantes que han estado más que han fracasado y cuáles son los datos o las trayectorias de esos estudiantes bueno en general esos son indicadores de pobreza ¿no? ustedes me van a decir esos son todos indicadores de pobreza y claro muchas veces se dice que el estado de bienestar digital lo que hace es dataificar a los pobres ¿no? en la medida en que los estados conocen a través de sus ministerios de desarrollo social de manera muy granular cuáles son los perfiles de sus poblaciones pobres ¿no? pero no conocen así los perfiles de sus poblaciones educadas que son parte de los sistemas privados y que claro yo asumo que allá no hay violencia asumo que allá no hay vulneración cuando sabemos que también en la educación privada los niños son víctimas de vulneraciones entonces es extraño ¿no? esta idea de que estamos utilizando estas tecnologías que permiten predecir por ejemplo o realizar estimaciones de probabilidad de cuáles son los estudiantes que más les va a costar porque son datos objetivos que en el pasado han servido para identificar factores de riesgo y que nos permiten les permiten a los colegios ahorrar recursos claro la pregunta es si ese tipo de herramientas de gestión va a implicar que los colegios ya no nos van a necesitar trabajadores sociales si esa va a ser la respuesta que vamos a entregar como sistemas educativos creo que yo creo yo que estamos en algún problema ¿no? entonces bueno ¿cuáles son los riesgos ahora? y con esto ya vamos a ir cerrando los riesgos evidentemente tienen que ver con la protección de datos con la escasa regulación que tenemos en nuestros países en materia de protección de datos si bien en América Latina hemos ido avanzando creo que el gran problema es la facilidad con la que otorgamos el consentimiento con la condición de poder utilizar gratuitamente ciertos servicios eso es bien complejo con adultos nosotros bajamos aplicaciones y nunca leemos los términos y condiciones que muchas veces lo que hacen es extraer la mayor cantidad de datos yo les dije ¿no? Google recolecta vuestros datos desde sus teléfonos inteligentes sobre todo datos de georreferenciación o de geolocalización sin necesidad de que ustedes estén usando la aplicación ¿no? si eso le pasa a los adultos que no tenemos ninguna conciencia cuando otorgamos el consentimiento de estas aplicaciones o para descargar estas aplicaciones imagínense lo que pasa con los niños ¿no? entonces esos riesgos sobre todo en materia de niños son bien complicados ¿no? también está lleno de casos de privacidad porque cada vez más hay una obsesión ¿cierto? de control de lo que pasa en el aula y por lo tanto cada vez más las aulas están repletas de cámaras y cada vez más repletas de cámaras inteligentes que empiezan a utilizar sistemas intrusivos de detección de emociones ¿no? y por ejemplo o sistemas de control de asistencia ¿no? con reconocimiento facial ¿no? o sistemas de detección de emociones con sistemas de emotion análisis ¿no? en virtud de las expresiones faciales que tienen los estudiantes imagínense esas caras de aburrimiento que nosotros recordamos de nuestras clases en la básica hoy en día pueden ser un síntoma que permita automatizar una notificación al profesor ¿no? y el profesor nos va a decir Codú ¿por qué estás así? ¿no? ¿qué te pasa? y de manera automática ¿no? los datos además y la experiencia de inteligencia artificial están siendo acumulados por un pequeño número de superpotencias tecnológicas y militares internacionales ¿no? y esto habla de que por ejemplo hoy en día las cinco grandes de la educación o sea el caso de Microsoft que hoy en día está recolectando una cantidad enorme de datos en materia educacional ¿no? ¿qué es lo que sirve? ¿qué es lo que no sirve? ¿qué funciona? ¿cómo puedo predecir cierto tipo de actitudes? ¿quiénes son los más dotados? ¿los más capacitados? y efectivamente si eso está quedando cada vez más en pocas manos los riesgos de concentración económica y de compañías que adquieran un poder ¿no? en la medida en que como diría cierto como tempranamente la sociología ¿no? toda información es poder o la información es poder entonces bueno más y mejor información evidentemente implica más poder y que producto de los efectos en red termina cada vez más en menores manos ¿no? y por eso hoy en día las grandes agencias que están hablando de estos temas son agencias de libre competencia y no agencias de derechos humanos no tribunales sino que agencias que buscan mantener la libre competencia en los distintos países además hay aplicaciones súper intrusivas también deshumanizadoras hay aplicaciones que requieren un seguimiento continuo de las acciones en el caso de Singapur y China son los más evidentes ¿no? por ejemplo que utilizan un sistema de reconocimiento facial con lectura de emociones también es deshumanizadora porque cada vez más mayores aplicaciones de tecnología en el aula implica que los estudiantes están cada vez más tiempo en el ordenador y menos tiempo de interacción humana como si la interacción humana no fuera un valor en sí mismo en términos educacionales reduciendo además en muchos casos la autonomía del estudiante ¿no? en Chile ya se usan tecnologías de reconocimiento facial esto es una noticia del 2009 del 2019 perdón pero hoy en día ya se usa con posterior liderazgo a la pandemia ya no existe esa posibilidad ¿se acuerdan cuando uno decía cuando un compañero o un amigo a uno le decía di mi apellido por mí ¿no? para que cuando cuando se realice el control de asistencia yo pueda estar jugando fútbol en el patio o en la cancha bueno eso ya pobres estudiantes ya incluso se les se les coarta la posibilidad de como se dice en Chile hacer la cimarra ¿no? que significa básicamente saltarse la clase para estar jugando lo que es bien terrible ¿no? bien terrible lo más grave creo yo son las formas de discriminación algorítmica que se pueden presentar acá si es que por ejemplo la misma aplicación que está recolectando datos de los estudiantes es aquella que permite por ejemplo después realizar los sistemas de seguimiento o de análisis de currículums para el ingreso a cierto tipo de industria bueno ahí están dadas las claves ¿no? para las diferentes formas de discriminación algorítmica las formas de discriminación algorítmica sobre todo se dan porque la mayor parte de la inteligencia artificial es pura estadística aplicada es pura correlación de datos datos que a veces pueden ser espurios datos que tienden a la homogenización datos que tienden a castigar a minorías que hablan distinto a minorías que por ejemplo tienen parálisis facial a minorías que tienen que son más tímidas y cuya detección de análisis o emociones faciales es mucho más difícil que en otros casos o sea el riesgo de discriminar ya no solamente por el tipo de categorías protegidas que nosotros conocemos sino que por nuevas categorías protegidas que eventualmente vayan surgiendo y que vayan siendo castigadas en el proceso de aprendizaje o de evaluación es algo que nosotros no conocemos ya se habla en varios círculos sobre todo en la literatura de no discriminación en materia algorítmica de que hay que empezar a hablar de nuevas categorías protegidas porque ya las categorías tradicionales como la raza el sexo etcétera etcétera van a ser utilizadas de maneras mucho más sutiles mucho más espurias mucho más inconexas incluso absurdas diríamos ya por ejemplo existe repito en China y sobre todo en Singapur tecnologías de reconocimiento facial para comprobar cuán atentos están los estudiantes por ejemplo en China hay varios casos de escuelas que con múltiples cámaras identifican las expresiones faciales de los estudiantes las computadoras se fijan en siete emociones diferentes y envía automáticamente una notificación a los docentes para que despierten la atención de los estudiantes lo que han reportado aquellos casos en que se han investigado sobre todo en Europa y en algunos casos es que los estudiantes reportan mayores niveles de ansiedad cambios en el comportamiento en el aula pero sobre todo en algunos casos protestas allá vimos en Italia y en España hubo en la vuelta de la pandemia casos en que los estudiantes de algún modo siguiendo eso a los luditas que rompían las máquinas para que no reemplazaran al obrero estudiantes que empiezan a negarse a utilizar estos programas porque están perdiendo capacidades de interacción porque están aumentando sus niveles de ansiedad también están los casos de sensores de electroencefalografía con cintillos que son muy baratos unos cintillos de un dólar y medio que permitían detectar niveles de actividad cerebral por ejemplo cuando los estudiantes se están dedicando a tarea cuestión que también ha sido conocido como bien espurio ¿no? así es lo que ha dicho el derecho internacional en esta materia está el consenso de Beijing que es un instrumento de derecho suave ¿no? de la UNESCO eran más o menos cien o no sé cuántos varios ministros de educación de los diferentes estados que forman parte de la UNESCO que en el año dos mil diecinueve se juntan y y dejan bien claro cómo vamos a caminar hacia el futuro y con esto ya voy terminando primero la integración sistemática de la inteligencia artificial en las políticas educativas o sea no podemos seguir haciendo políticas educativas sin integrar el desarrollo de las tecnologías digitales eso es vital ¿no? es decir que las políticas educativas se hagan teniendo en consideración este tipo de cuestiones segundo hay un enfoque humanista que adopta la UNESCO que es la principal agencia de Naciones Unidas para la educación es la agencia que se dio Naciones Unidas para la educación y por lo tanto la idea es utilizar la inteligencia artificial con miras a proteger los derechos humanos y a proporcionar a todas las personas valores y competencias necesarias para la colaboración entre eficacia entre el ser humano y la máquina el aprendizaje pero también el trabajo y también para el desarrollo sostenible no solamente teniendo en cuenta lo que pasa en el aula sino cómo incorporamos como dice el artículo 13 del pacto de derechos sociales cómo consideramos la participación efectiva de la persona del educando o de la educanda en el futuro del trabajo sobre todo si el trabajo hoy en día está tan digitalizado como la experiencia en el aula o sea o al menos para allá va el asunto y también para el desarrollo sostenible por una serie de cuestiones climáticas que también están en la materia lo que queda claro dice la UNESCO es que la inteligencia artificial debe quedar controlada por el ser humano debe estar centrada en las personas debe estar mucho más centrada en cómo la inteligencia artificial fortalece las capacidades humanas aquello que mejor sabemos hacer puede que el computador sepa de mejor manera hacer un cálculo pero ni por si acaso al menos todavía creo yo va a permitir reemplazar la experiencia humana al menos en algunos casos de todas maneras yo tampoco pongo las manos al fuego en este sentido ya se habla de estos famosos sex robots que están utilizándose para liberar el deseo en aquellos individuos peligrosos que han cometido delitos sexuales y que permite canalizar el deseo con una entidad artificial y no con un ser humano que la inteligencia artificial debe considerarse de manera ética no discriminatoria equitativa transparente y verificable sobre todo verificable porque tenemos que dejar de utilizar a los estudiantes repito como ratones de laboratorio de experimentos que de verdad no tienen ciencia aprobada todos estos sistemas de emotion analysis del que yo les hablé antes y que se están ocupando en varias partes han demostrado de acuerdo a la ciencia ser como pseudociencia porque sencillamente no hay correlaciones estadísticamente verificables entre expresiones faciales y emociones o entre identificaciones faciales y predisposiciones o actitudes y que además tenemos que generar evidencia sobre el impacto porque no existe como ya les decía los computadores pueden ser mejor calculando estas son mis ideas para ustedes sobre todo para plantear preguntas y tenemos que enfocarnos no tanto repito en lo que pueden hacer bien las máquinas y en cómo nos pueden reemplazar sino en cómo nosotros podemos potenciar nuestras propias habilidades humanas el pensamiento crítico pensar de maneras divergentes pensar de maneras placenteras también pensar de maneras colaborativas pensar de maneras absurdas aburrirnos etcétera yo creo que por ahí va los documentos de la UNESCO siempre apuntan hacia eso ojo esto estoy hablando de 100 ministros de Estado no sé si eran pero eran un número suficiente que se juntan y dicen ojo con sus mayores expertos en política educacional de cada uno de los países y los tipos dicen en verdad tenemos que lograr que nuestros estudiantes se aburran es como bien potente que se aburren porque ahí está la magia de la creatividad a medida que la funcionalidad otra cuestión para la reflexión es la pregunta de si estas herramientas sobre todo en materia de gestión permiten alivianar la carga de los docentes que ya están lo suficientemente cargados y si acaso eso va a permitir que los docentes se centren antes que en la transmisión de conocimiento en el diseño de buenas y entretenidas y placenteras actividades de aprendizaje que requieren mucho mayor mucho mayor un pensamiento de orden superior ¿no? mucha mayor creatividad mucha mayor colaboración interpersonal eso está por verse no sabemos yo lo único que diría es que para mí las herramientas de inteligencia artificial al menos en mi caso como docente en materia de gestión me implican mucho mayor carga a mí y eso creo que se repite en algunos casos quizás todavía no lo hace usar también etcétera pero bueno y por último aunque se evite el escenario distópico ¿cierto? del reemplazo de docentes por robots yo diría que lo más grave hoy en día es la capacidad de acción de los estudiantes que podría haberse afectada por inteligencia artificial que esté muy focalizada en el estudiante de manera individual pero muy poco focalizada en la interacción en el diálogo en aquellas herramientas que quizás nos ponen incómodos a rato como quien no se acuerda cuando le obligaban cuando pequeño a presentar en público y a unos no les gustaba pero poco a poco sigan aprendiendo ciertas capacidades y yo creo que el gran problema es que las tecnologías al día de hoy se han aplicado más para restringir la autonomía de los estudiantes para restringir instancias de interacción y sobre todo porque se ha generado mucha mayor atención al tipo de conocimientos que es más fácil de automatizar sin que aumente por otra parte o por la inversa el tiempo necesario que tienen que tener los estudiantes para el juego etcétera así que hasta aquí quedo perdonen por la cantidad de tiempo que demoré pero ahora quiero abrir el micrófono para ustedes ¿no? Perdonen que me haya demorado más del tiempo necesario Muchas gracias profesor por su excelente ponencia y a continuación daremos inicio entonces a la ronda de preguntas Iniciará María José que le activaré el audio en este momento Muchísimas gracias Buenos días doctor Alberto muchísimas gracias por su ponencia ha sido de bastante información interesante en el tema de inteligencia artificial que se ha ido desarrollando ya bastante ahorita pero a mí me surge una duda porque esto de la inteligencia artificial aplicada justamente en el ámbito del derecho ¿de qué manera puede verse afectado justamente el tema de la de la confianza que se le va a dar a los estudiantes para la honestidad académica es decir nosotros podemos realizar una tesis podemos realizar un pongámosle lo más sencillo un ensayo nos pide un ensayo pedimos lo más conocido ahorita chat GPT necesito un ensayo sobre la vulneración al derecho a la educación en Ecuador por ejemplo y chat GPT te lo desarrolla ¿de qué manera nosotros como docentes podemos llegar a regular en un futuro que los estudiantes no utilicen estas herramientas de manera equívoca es decir hacer un retroceso en el aprendizaje académico de las personas por hacer mal uso de esto mismo vamos juntando preguntas o las voy respondiendo de inmediato Isidora como a usted le parezca más cómodo juntemos juntemos mejor ya le daré entonces paso a Flor Garces ¿qué tal? buenas tardes doctor buenas tardes con todo mi pregunta era más que nada con respecto a hay diferencias en tanto educación básica regular como educación superior con el tema de las tecnologías quizá cuando somos estudiantes universitarios el manejo de la educación tecnológica es diferente y se puede desarrollar de manera distinta pero en el ámbito de educación primaria o de educación básica regular puede ser un poco más complejo incluso me pongo a pensar un poco la educación inicial con niños más pequeños de tres de cuatro y cinco años que están expuestos al uso de pantallas que incluso en medio de la pandemia también tuvieron problemas para la conexión o que no pudieron desarrollar y no aprenden desde la primera instancia el arte de sociabilizar que tiene que ver también con lo fundamental del derecho que es la democratización y todo eso entonces ¿cómo podríamos tener diferencias al momento de aplicar o de buscar el uso de la tecnología acorde al derecho humano a aprender? Gracias Muchas gracias por su pregunta le daré paso a Felipe para que haga su pregunta Hola buen día mis preguntas las monté por escrito y me parece que te las dirigí a ti no sé si tienes problema en que tú las leas o las leo yo directamente tú indícame Si quieres las puedes leer tú para que se las plantees mejor al profesor Vale son solamente tres la primera es ¿hasta qué punto el empleo del GPT en la elaboración de investigaciones académicas puede ser considerado como un plagio esto tomando en cuenta que la memoria del GPT se nutre precisamente a través de la recolección de datos que se hace por diversas empresas y que el diseñador del GPT adquiere a través de diversos convenios Dos las reglas de accesibilidad web realmente hacen accesible la información online y que tanto estas reglas se ajustan a un esquema de derechos humanos y tres en términos de costo-beneficio ¿cuál sería su postura doctor en cuanto al empleo de tecnologías de la información en procesos educativos sobre todo en los países de nuestra región donde la pobreza o ciertos márgenes de vulnerabilidad están demasiado presentes buenísimo bueno voy a responder estas tres preguntas y de ahí hacemos otra ronda ¿no? sí creo que además las preguntas de Felipe algunas tenían que ver con las de María José al comienzo entonces sobre el plagio y el mal uso yo creo que claro eso es una pregunta que el derecho internacional de los derechos humanos no es capaz de responder más allá de los artículos respectivos de los tratados en materia de derechos sociales sobre acceso al conocimiento y que de algún modo tratan de democratizar el acceso al conocimiento y que muchas veces queda protegido por propiedad intelectual yo diría que tal como salió en la pregunta de Felipe y a propósito del plagio claro es difícil hablar de copyright ¿no? en el caso de ChildGPT no solamente por la razón que ofreció Felipe ¿no? de que se nutre por parte de información públicamente accesible sino que por el hecho de que las plataformas y la economía digital en general funciona a través de subsidios cruzados ¿no? nos dan acceso gratuito a una plataforma a cambio de nuestros datos ¿no? esa es una transacción económica nuestros datos tienen un valor económico y por eso nos dan acceso gratuito a esta aplicación y en ese sentido hay un tema ahí que tiene que ver con la pregunta ¿no? y también que está en la en la pregunta de Flor ¿cierto? está la pregunta sobre la democratización ¿no? de la o sea más allá de esas consideraciones yo diría que a propósito del plagio la respuesta que han dado las universidades han sido variadas ¿no? de hecho justo estaba yo recolectando algunas de las políticas en uso de ChildGPT que han aprobado ciertas autoridades educacionales pero sobre todo universidades ¿no? por ejemplo hay un experto colombiano que se llama Juan David Gutiérrez que ha hecho mucho por recolectar este tipo de políticas de inteligencia artificial y más o menos la tendencia yo diría no es a prohibir la inteligencia artificial generativa tipo ChildGPT sino que es a tratar de admitir su uso pero siempre respetando la cita ¿no? siempre o sea que cada vez que se haga uso de la herramienta de inteligencia artificial primero se verifique la veracidad o falsedad y en segundo lugar que se haga una cita una referencia a cuándo y cómo se usó ChildGPT no solamente reproduciendo el 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 texto sino que además haciendo referencia a cómo yo interactué con la aplicación yo diría que las decisiones más radicales se han dado en algunos casos europeos en donde se ha vuelto al papel y látiz ¿no? para evitar el plagio donde se ha vuelto también a la oralidad ¿no? en el caso hay varias en Holanda y en Austria vi dos casos de universidades que dijeron bueno si esto es bueno que los estudiantes aprendan ensayos con ChildGPT aprendan a redactar y a a ofrecer sus argumentaciones por escrito con ese tipo de herramientas pero a mí lo que me importa es que lo que escriben lo puedan defender oralmente ¿no? y en ese sentido hay una vuelta a la oralidad ¿no? a la educación tal como era en Roma o en la Grecia Antigua ¿no? y eso es bien interesante desde la perspectiva de la educación ¿no? quizás desarrollar mucho más nuestra capacidad de expresarnos de un modo que quizás sea más propio de nuestras identidades que la escritura porque la escritura siempre tiende a la normalización en cambio las formas de expresión uno diría que se prestan para mayor diversidad ¿no? si eso es algo que está en el futuro es algo que yo no lo sé y algo que el derecho tampoco puede responder yo te diría que sí desde el punto de vista de los artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sobre acceso ¿no? al al disfrute ¿no? del conocimiento científico y a la participación en las formas de construcción de la cultura ¿no? de los estándares propios de la cultura de lo bello de lo feo de lo bueno de lo malo etcétera es algo que necesariamente tiene que irse democratizando y en ese sentido creo yo que el aporte que hace Felipe es bien interesante pero desde el punto de vista del plagio yo diría que repito o sea más que plagio hay o sea más que plagio hacia alguien ¿no? hacia alguien que tiene un texto cuya autoría tiene una dimensión propietaria ¿no? si es que eso es lo que uno entiende por plagio esto tiene que ver con un con un fraude al proceso educativo ¿no? el que un estudiante esté entregando o reproduciendo algo que le dijo ChatGPT es un fraude consigo mismo antes que un caso de plagio ¿no? de hecho a ChatGPT no le importa que lo plagien en ese sentido pone el banner para copiar el texto está ahí de manera automática entonces es bien interesante ver en ese sentido la pregunta de María José y la de Felipe son bien interesantes vistas en conexión con los derechos del artículo 15 si no me equivoco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que es bien interesante porque es uno de los derechos que menos si se quiere contenido dogmático tiene es el que tiene menos comentarios generales menos jurisprudencia porque muchas veces nosotros dábamos por sentado que la propiedad intelectual era algo como asentado ¿no? pero hoy en día la posibilidad de acceder al conocimiento está mucho más democratizada y el tema no es tanto el plagio de autoría sino que como yo navego y busco en información compleja múltiple excesiva y como soy capaz de construir ciertas instancias de aprendizaje efectiva con respecto a la pregunta de Flor yo te diría que yo te diría que lo más interesante desde el punto de vista de la educación como proceso de formación continua ¿no? de hecho por ejemplo así lo define por ejemplo la constitución chilena ¿no? y así lo definen varias constituciones cuando modulan la forma en que se debe materializar el derecho a aprender entendiendo a la educación como un proceso de formación yo te diría que las herramientas tecnológicas o la inteligencia artificial deben necesariamente adaptarse a los diferentes entornos no solamente por edad sino que también por condiciones socioeconómicas y ese en verdad es una yo creo que el gran desafío porque tenemos muchísima información recolectada pero creo yo que como estados latinoamericanos tenemos muy poca capacidad para procesar ¿no? hay un informe del Banco Interamericano del Desarrollo que habla sobre claro los estados son muy buenos recolectando datos pero son muy malos porque no tenemos capacidad para procesar esos datos ¿no? claro y ahí veo una pregunta de alguien en Brasil que dice que él no ve analíticas de aprendizaje en Brasil claro puede ser porque hay muy buena capacidad de recolectar datos de sistemas de registro de información pero hay muy poca capacidad para hacer algo útil con esos datos ¿no? y eso es porque nuestros funcionarios no están capacitados porque tenemos muy poca además experticia en materia de ciencia de datos ¿no? hay varios informes que dan cuenta de que la mayor parte de la industria está controlada por muy pocos países ¿no? además son industrias muy poco diversas en términos no solamente de género sino que también de posibilidades de que personas de distintos estratos socioeconómicos puedan construir parte o formar parte de los equipos que forman o que aplican este tipo de tecnologías ¿no? entonces hay ya varios informes de una ONG que se llama Derechos Digitales que han documentado la utilización de instancias de analíticas de aprendizaje en América Latina y yo diría que ese es el gran problema ¿no? muy buenos para decir que usamos inteligencia artificial cuando en verdad por detrás estamos usando un Excel ¿no? cuando por detrás estamos automatizando algunas funciones pero no estamos haciendo mucho más yo diría que el desafío que tenemos como América Latina es que si las tecnologías se están volviendo cada vez más accesibles y más baratas el siguiente paso de los establecimientos educacionales va a ser aplicar estas tecnologías porque son efectivamente mucho más eficientes en la gestión de ciertas acciones que tienen que darse necesariamente en el ámbito educativo ¿no? como el control de asistencia como el control de cierto tipo de cumplimiento de tareas de cierto tipo de evaluaciones etcétera etcétera la cantidad de tiempo que gastan los docentes evaluando ciertas cuestiones que podrían automatizarse claro son impresionantes yo diría que en el punto de vista de analítica de aprendizaje todos los ministerios de educación tienen información que les permite automatizar los niveles de detección de factores de riesgo eso es algo que está bien bien asentado al menos en América Latina y esa información que yo tengo por ejemplo por el grupo de trabajo del protocolo de San Salvador es decir los ministerios de educación de los estados latinoamericanos tienen información sobre sus estudiantes una caracterización socioeconómica una trayectoria de sus estudiantes pero la pregunta como sale por ahí es bueno qué hacer con esta información que tenemos y cómo utilizarla de manera respetuosa con la privacidad pero también de manera respetuosa con la igualdad y con la no discriminación es súper fácil que estas herramientas terminen teniendo un impacto desproporcionado en ciertos grupos sobre todo si parte importante de los indicadores repito que tenemos son indicadores de pobreza en general los indicadores de los ministerios de desarrollo social y de los ministerios de educación sobre por ejemplo analíticas de aprendizaje para predecir los niveles de riesgo de estudiantes son factores de pobreza son es eso son 20 o 30 datos que nos dicen bueno esto es sinónimo de ser pobre en América Latina vivir en zona rural ser pueblo indígena mujer bueno ya eso es como sinónimo de pobreza entonces yo creo que estas analíticas de aprendizaje como dijo ahí creo que Felipe en América Latina son cara de pobreza alguna cuando venían a aplicar estas teorías de la interseccionalidad en América Latina uno podría decir bueno en América Latina la interseccionalidad tiene rostro de pobre tiene rostro de pobreza la pregunta repito es cuán rápido estas tecnologías van a utilizarse en ámbitos como el educacional porque ya se están utilizando para la detección de fraudes por ejemplo en materia de sistemas de asistencia social sobre todo durante la pandemia cuando se intensificaron sistemas de asistencia social quedó claro que la digitalización que a veces cuenta como la interoperabilidad de bases de datos que hasta antes funcionaban desagregados fragmentados y que hoy en día funcionan de manera integrada no hoy en día puedo cruzar datos de las autoridades tributarias autoridades educacionales autoridades penales autoridades cierto hoy en día se pueden cruzar todos esos datos que antes funcionaban en de manera separada en archivos Excel que cada autoridad ministerial tenía pero hoy en día todos esos datos se pueden cruzar la pregunta es cómo podemos hacer que ese cruce de datos funcione de la mejor manera posible para generar una educación mucho más democrática y eso es algo que repito va a depender de estrategias de inteligencia artificial tiene Colombia México Guay tiene Chile bueno pero que todavía no tenemos algo así como cercano a una regulación en la materia ya Europa tiene sacó también Estados Unidos la AI Bill of Rights que la sacó Biden el año pasado son cinco principios muy básicos va a depender mucho de las agencias cómo se implementen y por otra parte Europa sacó y de hecho antes de ayer sacó su propuesta de regulación súper potente en la materia de inteligencia artificial porque considera por ejemplo que la educación es uno de los sectores donde mayor riesgo existe de vulneración de derechos fundamentales por la aplicación de tecnología de inteligencia artificial entonces claro como que si no puede que ahora no lo estemos viendo puede que no estemos viendo la práctica como real de la inteligencia artificial pero si vemos para dónde va la inversión por ejemplo si leemos los diarios y leemos cuáles son las empresas con mayor valor bursátil si vemos cuáles son las empresas con mayor capitalización por ejemplo en América Latina son empresas de tecnología que están invirtiendo en tecnología entonces eso claro yo las 29 empresas con mayor valor bursátil de la bolsa chilena todas están utilizando por ejemplo herramientas de inteligencia artificial en el reclutamiento y selección de personal bueno todas no solamente para cargos ejecutivos sino que también para cargos inferiores si esa es la realidad de hora de la industria bueno esa va a ser la realidad de la educación del mañana y sobre todo si son herramientas baratas accesibles bueno es muy poco es muy corto el espacio de tiempo en el que nuestras aulas van a estar automatizadas y no nos vamos a dar cuenta o no vamos a haber hecho una debida diligencia como diría sobre todo los principios en materia de empresa y derecho humano sobre todo si es que repito parte importante de estas tecnologías están desarrolladas no por los estados sino por las empresas eso quizás es lo más grave porque hay más problemas desde el punto de vista de la responsabilidad eso muchas gracias profesor le recordamos a todos que deben rellenar el formulario de asistencia para que así se efectúe correctamente quienes han participado a continuación entonces le daré la palabra a Alex quien tiene una pregunta ¿qué tal? buenos días muy buena muy interesante la exposición mi pregunta básicamente tiene dos implicaciones la primera respecto al contexto latinoamericano es decir si usted como ubica al contexto latinoamericano a la situación la que atraviesa digamos en términos tecnológicos latinoamérica para el ejercicio de este nuevo aprendizaje es decir si hay condiciones pero si hay precondiciones en este caso para el ejercicio ya de un derecho al aprendizaje en términos digamos como por ejemplo de inteligencia artificial es decir si para ya realizar esta disociación entre este aprendizaje digamos que es manual en el pizarrón por ejemplo con diapositivas hacia un aborraje o hacia un aterrizaje ya hacia un aprendizaje en términos exclusivamente tecnológicos por ejemplo quisiera saber cómo usted visualiza digamos que al contexto latinoamericano en ese punto y la otra me resonó porque en algún momento decía que hay que entender ya a la inteligencia artificial por ejemplo como un derecho y que implicaría por ejemplo la igualdad y no discriminación ahora a mí me parece que la inteligencia artificial por ejemplo dado el contexto por ejemplo latinoamericano podría crear unas asimetrías en el conocimiento y aprendizaje bastante profundas y por otro lado me parece que la inteligencia artificial por ejemplo se está pensando exclusivamente en términos positivos ahora yo quisiera preguntarle también si es que existen planes por ejemplo contingentes respecto de los prejuicios o de los prejuicios de la inteligencia artificial por ejemplo en actividades laborales en las cuales por ejemplo lo que yo leía que hay varias profesiones que se verían afectadas con el uso de la inteligencia artificial y eso existen ya algunas medidas digamos eventuales o que se están ejecutando o que se están repensando para digamos combatir o digamos dirimir o mitigar de alguna forma el uso porque yo creería que va a ser desmedido luego de la inteligencia artificial esas sean mis dos preguntas muchas gracias no sé si hay otra o alguien más quiere comentar quiero comentar a ver yo solo solo para 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 quizás corregir quizás yo di la impresión de que soy muy optimista muy optimista pero no o sea conozco los riesgos quizás quizás no enfaticé mucho los riesgos y quizás claro cuando uno empieza a hablar de China o de Singapur como los casos en los que los riesgos tienen lugar y no sobre ejemplos mucho más cercanos al nuestro se pierde un poco se pierde un poco el contexto pero pero claro más allá de que yo sea un optimista estratégico porque si no el mundo se acaba como decía Galeano hay que dejar el pesimismo para tiempos mejores decía decía Eduardo Galeano alguna vez yo diría que los riesgos son múltiples son variados y están ahí no no necesita alguien del futuro venir a contarnos cuáles son los riesgos porque ya los conocemos porque es el caso de Google educación en España no recolectando la voz de los estudiantes me parece me parece que no es un mensaje del futuro no no es una distopía lejana sino que es algo que está aquí y ahora y eventualmente puede aplicarse en algunos colegios ahora que en América Latina estemos en una etapa de precariedad porque más allá de que se han disminuido algunos niveles de pobreza de que han aumentado las tasas de matriculación de manera histórica si uno ve la evolución de los indicadores de progreso del protocolo de San Salvador en materia del derecho a la educación son radicales hace 10 años atrás con respecto ahora ha aumentado la tasa de niños y niñas matriculados en establecimientos educacionales la tasa de personas matriculadas en educación superior ha aumentado de manera radical en todos los países de América Latina sin embargo como veo aquí en los comentarios claro hay mucha distancia o hay una brecha tremenda no solamente con respecto a lo que dicen que hacen las tecnologías y cómo se aplican estas en la práctica sino que como salió acá hay una brecha de desigualdad y la brecha digital y la desigualdad en la brecha digital es radical y después de la pandemia o sea toda esa desigualdad que ya existía se radicalizó o se amplificó producto de que los colegios que estaban mejor preparados eran los que tenían mayores recursos o que ya habían invertido antes en tecnología entonces en ese sentido yo diría que en América Latina el principal problema que tenemos repito es que la pobreza de algún modo contamina cualquier tipo de política o de modelo que tratemos de importar aquí y eso es algo que claro el derecho no lo puede responder un poco claro uno podría decir la mayor parte de los países latinoamericanos por ejemplo a diferencia de los países europeos consideramos la clase la pobreza o la situación socioeconómica como categorías protegidas por el derecho a antidiscriminación eso es bien notable porque por ejemplo cuando yo le explicaba a mis pares europeos que en general las leyes de discriminación antidiscriminación de América Latina eran bien progresistas las disposiciones por ejemplo de la ley argentina antidiscriminatoria de la ley boliviana contra el racismo y la no discriminación que la ley chilena contra la discriminación todas tenían por ejemplo entre sus categorías protegidas la pobreza claro aún así el que nosotros hayamos creado hayamos participado de un boom latinoamericano del derecho a la no discriminación no modificó la vida de las personas en situación de pobreza sobre todo porque repito la pobreza hoy en día es considerada como un dato que manejan las instituciones estatales para hacer sus políticas educacionales saben perfectamente quiénes son sus estudiantes cuál es la trayectoria repito cuál es la condición socioeconómica quiénes son y los niveles de integración de las bases de datos es una realidad en América Latina claro puede que no puede que no sea inteligencia artificial en el modo en que hablemos de tecnologías que utilizan redes neuronales por ejemplo como los asistentes de voz o técnicas de reconocimiento facial pero la integración de bases de datos que permite la interoperabilidad de bases de datos es algo que es una realidad en América Latina yo diría que esa información se puede usar para castigar a las familias por ejemplo con todas estas transferencias de ingresos condicionados lo que se conoce como la conditional cash transfers que son una realidad en América Latina el progreso en México la bolsa de familia en Brasil el AUF en Arquete todos los países tienen Chile crece contigo todos los países en América Latina tienen sistemas de transferencia de transferencias monetarias que les permiten a las personas vivir ahí en el borde de la pobreza en base a condicionalidades que por ejemplo obligan a las familias a llevar a sus niños al colegio a que los incluso en Chile hay una cuestión terrible que se llama el bono por excelencia que les dan un extra a las familias en caso de que sus hijos estén dentro del 5% superior de sus colegios imagínense como ese tipo de políticas que en parte se permiten por un mejor manejo de gestión de la información educativa o en general la información que los estados tienen de sus poblaciones permite a la vez mayor vigilancia mayor control de quienes están siendo quienes están defraudando los sistemas pero también de quienes están realmente asistiendo a las escuelas etcétera etcétera yo diría que el principal problema es que estamos justo en una coyuntura en la que si bien estas tecnologías todavía no son una realidad en el sentido de que no las asociamos al tipo de noticias que nosotros vemos en la tele cuando vemos estos robots humanoides enseñándole a personas ¿no? porque eso diste mucho de la realidad que nosotros vemos en la práctica yo creo que estamos en una coyuntura en la que si no hablamos de esto con un enfoque de derechos humanos vamos a pagar las consecuencias muy rápido repito por los intereses económicos que están en juego Chile por ejemplo perdón América Latina según el uniforme del Banco Interamericano según el uniforme de la OIT es la región donde mayor crece la inversión de aplicaciones de economía digital ¿no? y eso tiene que ver con que hay mucho por hacer ¿no? y yo creo que la como la la cantidad de data centers que se están instalando en América Latina tiene que ver en parte con eso porque todavía no somos una población tan dataificada como podría esperarse ¿no? y en ese sentido creo yo que estamos justo y por eso me interesa que esta clase sea como una llamada de alerta para empezar a preguntarnos por este tipo de cuestiones sobre todo si es que repito la inversión va por acá ¿no? si la plata el dinero está yendo por esta vía si el valor económico hoy en día está en los datos y no en actividades como dirían los economistas de la economía real bueno entonces creo que por aquí es donde hay que poner el acento muchas gracias profesor al parecer Felipe tiene otra pregunta así que le daré la palabra nueve ok ¿se me escucha ahí? sí ok sería nada más un punto doctor no sé si sería posible conocer su opinión en cuanto a los resultados que ofrecen las PISA en relación con países latinoamericanos particularmente Chile y México que es donde me encuentro yo en este momento y cómo estos resultados se relacionan con las peculiaridades que usted destaca en cuanto a la recolección y análisis de datos en nuestra región o sea somos muy buenos para recolectar pero no somos tan hábiles o tan exactos al momento de analizarlos y de hacer la interrelación de estos bueno yo diría que las pruebas PISA o las pruebas que permiten realizar comparaciones entre países porque se aplican estándares objetivos o equivalentes en distintos lugares y que permiten hacer análisis de las políticas educacionales a nivel comparado diría yo que nos dan cuenta de de una cuestión bien 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 impresionante y es como la disrupción que prometen todas estas nuevas aplicaciones es que es absurdo hablar de pruebas estandarizadas en un mundo tan complejo como el de ahora y es absurdo hablar de pruebas estandarizadas cuando estamos hablando de que las competencias ya no son saber por ejemplo programar de hecho ya la programación algunos dicen está quedando un poco un poco desactualizada en la medida en que hoy en día el lenguaje para interactuar con la máquina sobre todo producto de el boom de la inteligencia artificial generativa es el castellano es el lenguaje el lenguaje natural con el que hablamos todos los días yo hoy en día no sé antes de ayer estaba haciendo una una estaba tratando de hacer o sea de generar un lenguaje de programación para pasar automáticamente lo que yo escribía en chat GPT a un PPT eso lo traté de hacer para ahora pero no me salió tan bien y al final lo hice a mano pero hoy en día lo que hay que saber es saber cómo interactuar con la máquina y no tanto el lenguaje de programación entonces cómo estandarizar un tipo de evaluación que sea capaz de medir ese tipo de competencia dicen algunos críticos es muy difícil es muy difícil hacer pruebas estandarizadas en un mundo que no se presta para la estandarización yo diría que todavía podemos hablar de competencias básicas que nosotros tenemos que saber que es escribir operaciones algebraicas básicas etcétera etcétera pero bueno yo diría que el gran tema al que tenemos que avanzar es hacia formas de evaluación que sean mucho más adaptativas a los contextos y tiene que ver algo que está bien ahora en boga en el comité de derechos de las personas con discapacidad en la OIT que tiene que ver con los ajustes razonables que están pidiendo sobre todo varios estudiantes todavía en nuestro continente no se habla mucho pero es la posibilidad que tienen los estudiantes de solicitar algún ajuste razonable para que ellos no queden fuera producto de ciertas circunstancias sobre todo no queden fuera de las instancias de aprendizaje producto de cierto tipo de discapacidad o cierto tipo de circunstancias que hacen muy difícil que un estudiante pueda seguir por ejemplo una materia entonces cada vez estamos viendo más que en materia educacional hay solicitudes de ajustes razonables las leyes de discapacidad que existen en América Latina sobre todo las leyes de capacidad las reformas en materia de capacidad jurídica que se fueron aprobando en América Latina en los últimos años producto de el artículo 12 sobre todo de la convención de derechos de las personas con discapacidad haciendo referencia a eso a la posibilidad que tienen estudiantes de categorías protegidas o que pertenecen a alguna de las categorías protegidas de pedir algún tipo de adecuación de las instancias de aprendizaje y de evaluación a sus propias circunstancias claro la pregunta es si eso genera un backlash o una contrarreacción por parte del resto de las personas como está pasando a propósito de las luchas sobre la constitucionalidad de las acciones afirmativas en universidades en Estados Unidos donde como que como los blancos los estudiantes blancos y los estudiantes asiáticos se están quejando de que a los latinos y a los afroamericanos se les ha dado mucha ventaja y que no se está premiando el mérito que no se está premiando a los mejores yo diría que estamos corriendo el riesgo de que si no nos adelantamos con políticas de derechos humanos potentes en materia de educación a que esta solicitud de ajustes razonables que están haciendo algunas minorías no genere un backlash o una contrarreacción en el futuro ya vimos el caso brasilero el caso de las acciones afirmativas en universidades que se llevó al Tribunal Supremo Federal en su momento acerca de la constitucionalidad de la política de Lula y de Dilma después además fue parte de la campaña de Bolsonaro que se acabe este tipo de cuotas de privilegios para las minorías bueno yo diría que las tecnologías nos permiten hacer una transición hacia una educación mucho más centrada en la persona y que no necesariamente se vean como privilegios para minorías sino que se vean como necesidades de adecuación de la educación a los diferentes contextos pero sí evidentemente y creo que las tecnologías nos llaman a repensar totalmente el proceso de educación a repensar sobre todo lo que dicen repito los propios tratados internacionales de derecho humano cuando hablan de la educación como un proceso de formación o de desarrollo de la personalidad humana bueno ¿cuáles son y qué tecnologías son aquellas que nos permiten que las personas florezcan que desarrollen al máximo sus potencialidades y yo creo que es una pregunta que si no la hacemos ahora nos va a pillar o sea Microsoft le va a empezar a vender rápidamente a los ministerios de educación de América Latina programas y no vamos a tener claro repito como dice la propia UNESCO parte de la base no hay evidencia científica acerca del impacto del uso de tecnologías en la educación no hay no hay evidencia científica acerca del impacto de las tecnologías en la educación no hay de hecho lo único que tenemos evidencia científica es del impacto humano en la educación por eso por ejemplo los programas de reactivación en materia de educación después de la pandemia el caso chileno tiene que ver con tutorías persona a persona hay un plan nacional de tutorías que perfectamente uno dice ¿por qué no se hizo por un programa de inteligencia artificial? bueno la conexión vía tutoría hasta ahora de entre personas y personas es lo único que permite que hoy en día los niños que perdieron años ¿no? en esos momentos en que estuvieron las escuelas cerradas puedan recuperar ciertas competencias básicas ¿no? eso se está haciendo en otros países esos programas de reactivación claro es porque si es que no repito nos hacemos esta pregunta ahora vamos a pagar caro después ese es mi como mi mensaje para esta mañana muchas gracias profesor y en honor al tiempo entonces daré paso a la última pregunta hola profesor sabemos ¿verdad? y a lo largo de esta exposición usted ha comentado que la introducción de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial ¿verdad? verá afectada o lesionará la igualdad y la no discriminación ¿verdad? creando sesgos entre los que pueden acceder a ello o los que no incluso es más se habla del nuevo transhumanismo que creará personas de primera y segunda categoría en cuanto a esto ¿qué nuevos derechos porque usted mencionó que estos eran los derechos que se veían afectados lesionados o menoscabados actualmente pero en base a su conocimiento ¿qué nuevos derechos se verán afectados ¿verdad? con el uso o la implementación de la tecnología sabiendo que por ejemplo vamos después a tener discriminación ¿verdad? entre alumnos que pudieron acceder a esta tecnología y los que no los que vieron incrementada su capacidad intelectual con no sé con alguna aplicación o simplemente modificando parte de su cerebro que es lo que propone también muchas veces la tecnología a través de ya introducciones o creaciones mucho más modernas ¿cuál es tu nombre? Paulina Paulina Valdivies Paulina sí buenísima pregunta y la pregunta no sé si la entendí bien pero es ¿qué nuevos derechos se podrían ver afectados o qué nuevos derechos podríamos crear para hacer frente a este tipo de desafíos? no sé si si me pregunta iba en el objetivo o hacia el punto de qué derechos se podrían ver afectados pero claramente también creo que el otro lado podría ser qué derechos se crearían porque efectivamente vamos a tener que crear una nueva categoría o un nuevo patálogo de derechos en el cual se vean protegidos sí buena pregunta sí ahora ya entendí del punto de vista de o sea yo dije al principio que parte importante de la literatura y uno cuando hace revisiones sistemáticas de literatura por ejemplo revisando las bases de datos de las que contienen revistas indexadas o con revisión de pares hasta el 2010 toda la literatura era sobre privacidad y ciberseguridad toda 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 cuando se empieza a hablar de discriminación algorítmica ya es súper tarde o cuando se empieza a hablar de otros temas de transparencia algorítmica etcétera etcétera ya es algo que es súper tardío en la aparición de la literatura entonces ya hay cuando hablamos de otros derechos más allá de la privacidad que pueden verse afectados por las tecnologías digitales es algo súper reciente ya es algo que llevamos muy poco tiempo hablando de esos temas papers en américa latina por ejemplo que hablen de discriminación algorítmica son muy pocos casi nada de hecho yo tengo un barrio de casos de literatura y encontré 19 en bases de datos indexadas y cuando uno empieza a hablar a buscar en Estados Unidos y en Europa es mucho más pero en américa latina es bien poco sin embargo lo que tú dijiste a propósito de los cejos es lo que más me interesa porque creo que en la discriminación algorítmica está la madre de todas las batallas porque sobre todo en las nuevas formas de discriminación algorítmica porque si bien las tecnologías permiten clasificar a las personas por categorías protegidas eso ya ha sido declarado abiertamente inconstitucional y contrario al derecho antidiscriminatorio en diversas jurisdicciones por lo tanto por ejemplo facebook y linkedin por poner dos ejemplos permitían hacer avisajes de ofertas de trabajo distinguiendo a las audiencias por sexo por edad y evidentemente eso que está prohibido en todos nuestros derechos es decir hacer ofertas de trabajo exclusivamente realizadas a mujeres o a hombres o a menores de 30 años etcétera etcétera algo que está prohibido explícitamente por nuestros regímenes antidiscriminación es algo que facebook podía hacer hasta el año 2017 2018 yo creo que ese tipo de discriminación directa o explícita no es lo que las tecnologías o no es el riesgo que las tecnologías entrañan yo creo que tiene que el principal riesgo son las capacidades de perfilamiento que hacen correlaciones estadísticas que pueden constituir proxys o que pueden constituir indicadores de personas que pertenecen a alguna de esas categorías protegidas por ejemplo los códigos postales o por ejemplo cuestiones tan espurias como personas que escuchan hip hop que en Estados Unidos se asocian con personas afroamericanas y por lo tanto uno más o menos puede decir no quiero que mis audiencias lleguen a personas que escuchan hip hop etcétera etcétera con lo que ya yo me saco de o sea cómo las tecnologías pueden más que nada maquillar formas de discriminación y exclusión que terminen reproduciendo patrones de desigualdad y aumentando y amplificando patrones de desigualdad que ya son existentes o aplicables en nuestros en nuestros contextos entonces yo diría que en la discriminación algorítmica y sobre todo en la en formas de discriminación que se producen ya sea por el hecho de que muchos de estos datos están siendo entrenados por datos con etiquetado humano por ejemplo los algoritmos que utilizan los servicios de asistencia social muchas veces están contaminados por el prejuicio de los asistentes sociales que rellenan esos formularios o en el caso de por ejemplo de trabajadores sociales que se hacen una apreciación subjetiva de cierto tipo de personas con los que después se entrenan los datos el problema el problema se puede no solamente dar por el etiquetado humano o en el en la catalogación de datos sino que también por problemas de muestra problemas de sesgo muestral es decir que los datos con los que son entrenados por ejemplo los programas de reconocimiento espacial son datos que contienen una sobre representación de gente blanca o de o las bases de datos que se utilizan para criminales con sobre representación de gente afroamericana ya hay varios casos yo del caso de reconocimiento espacial en la ciudad autónoma de Buenos Aires ya en Brasil también hay un par de casos en Coritiba en otro país en otra ciudad yo diría que es una realidad que vamos a ver cada vez más con el tiempo entonces datos problemas del catalogado humano problemas de sesgo muestral o problemas que se dan no tanto por el por el entrenamiento de los datos por el catalogado humano de los datos o por ser como muestrales o estadísticos sino que por la implementación de sistemas que pueden estar libres de sesgos pero que al momento de implementarse no cuentan con interfaces lo suficientemente democráticas sencillamente porque repito si bien en Chile parte importante de la política social o de asistencia social está digitalizada en verdad cuando el Ministerio de Desarrollo Social chileno por ejemplo va a las zonas rurales sigue teniendo que ir con asistentes sociales a traducir lo que las personas les dicen a un programa no es que las personas desde sus casas en zonas rurales ingresen la información sino que terminan siendo una suerte de traducción desde el lenguaje natural al lenguaje digital entonces yo diría que la pregunta de Paulina es interesante es interesante en el sentido de que afectación de nuevos derechos más allá de la privacidad sí y lo estamos viendo en todas las materias incluso más allá de la igualdad y no discriminación pero yo sería muy escéptico de la vía que ha tomado Chile esta idea de crear por ejemplo nuevos derechos como los neuroderechos yo creo que eso sí que es hablar como con la conspiración del diario en la mano así que yo diría que esa es una forma no razonable de abordar el tipo de desafíos que tenemos sencillamente porque tenemos que primero tener leyes de protección de datos primero tenemos que estar cuidándonos de que este tipo de tecnologías cuenten con informes de debida diligencia que es algo que por ejemplo ya Perú y Colombia están hablando de leyes de debida diligencia para la empresa privada bueno eso va a obligar a las empresas que provean de servicios tecnológicos a la educación de realizar informes de antemano de cuál puede ser el posible impacto que van a tener sus tecnologías por ejemplo en grupos discriminados en la educación en el derecho a la educación en el derecho a la seguridad social etcétera entonces yo diría que antes que crear nuevos derechos tenemos que mejorar la capacidad administrativa que tenemos de cumplir con los que ya tenemos eso muchas gracias profesor por su respuesta y muchas gracias a todos por su participación en este curso profesor si quisiera terminar con alguna idea o con unas palabras de finalización le doy el paso eso muchas gracias por la atención y que bueno ojalá que les vaya bien al final de este curso y que sea productivo para todos ustedes ahí también les puedo mandar algunas cosas que estamos escribiendo algunas cositas sobre inteligencia artificial y derechos humanos que ojalá les puedan servir para sus reflexiones así que ahí les voy a hacer llegar estos textos vía el círculo eso y un manual además que va a salir ahora así que un manual de derecho internacional de derechos humanos así que es para todo el público iberoamericano así que ahí vamos a estar dando las recomendaciones eso muchas gracias entonces profesor y gracias nuevamente a todos los que han participado y que tengan todos muy buena tarde y que estén todos muy bien nos vemos el próximo sábado entonces a la misma hora con el siguiente curso chao chao también chao todos